Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Agradezco a Silvia, a la Junta de la Carrera, por la invitación a participar en este panel. Bueno, luego de la performance... No, está bien, cada uno puede tener su posición, pero acá se trata de construir algún tipo de argumentación acerca de qué es lo que queremos hacer como historiadoras, como historiadores. O sea, no alcanza con venir y, nada, hacer una impugnación de un ámbito de debate. Los ámbitos de debate se van y se debate, ¿no? Y bueno, la propuesta es hablar un poco nosotros para que armemos efectivamente una escena de debate, digamos, ¿no? Yo voy a tomar como tema la historia reciente, que es un poco lo que conozco. Partiendo de un punto de partida que me parece que es necesario, digamos, saludo mucho esta iniciativa que promueve el departamento de comenzar un proceso de reforma del plan de estudio, un plan de estudio que debió ser reformado hace muchísimos años. Creo que es el único plan de estudio que no ha sido reformado en toda la Argentina, el de nuestra carrera de historia. Pero me parece que efectivamente hacer un balance, como es una parte del título de esta mesa, requiere pensar las características del campo historiográfico tal como este se configuró a partir de los años 80 y también, bueno, sus transformaciones a lo largo de estos 30 años o 40 ya casi, pero también pensar las condiciones históricas en las que ese campo emergió. O sea, cuáles eran las condiciones en las cuales los discursos históricos eran posibles y cuáles discursos históricos no eran posibles en los años 80. Me parece que parte de la lógica renovadora del campo en los años 80 tiene que ver con esas condiciones. O sea, creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio histórico para pensar las condiciones de los discursos historiográficos en los últimos 30 y tantos años. Yo voy a presentar algunos aspectos de una historiografía que emergió un poco a contramano de ese campo de estudios, o sea, venciendo una serie de obstáculos, que es la denominada historia reciente, un nombre que probablemente en poco tiempo haya que abandonar, y que inicialmente se volcó a trabajar sobre dos aspectos, digamos, de ese pasado reciente de la historia argentina, que eran, por un lado, el activismo político y la radicalización política y cultural de los años 60 y 70, y por otro, la dictadura o el proceso represivo, y ahí también había toda una discusión en torno a los nombres, pero esos eran los dos como objetos principales a los que se volcó la historiografía de lo reciente, cuando empezó a desplegarse. Cuando digo, cuando empezó a desplegarse, no es porque no hubiera nada en los años 80 o en los años 90, solo que lo que se producía venía más bien del campo de la sociología, de la ciencia política, de la economía, o sea, en esas disciplinas, el pasado reciente, la dictadura, el proceso de radicalización política de los 60 y 70, era un objeto atendible, mientras que en el campo historiográfico no. En el campo historiográfico, el pasado que se privilegiaba como temática de los estudios históricos, era un pasado más lejano. A partir, digamos, de la segunda mitad de los años 90, y esto es también parte del proceso que caracteriza a la historiografía de lo reciente, empiezan a desplegarse una serie de narrativas sobre los años 60 y 70, también sobre la dictadura, empiezan a aparecer un conjunto de obras, y sobre todo después de 2001, y eso también me parece que es bien importante, 2001 también marca un parte de aguas en este punto, y promueve una proliferación de trabajos historiográficos, históricos sobre el pasado reciente argentino, que llevan a que ese campo se ensanche, crezca notablemente, no solo en cantidad, sino también en calidad, produciendo obras sumamente relevantes, que han, como digo yo, van a ser renovadoras del campo en algunos aspectos que me parecen centrales, desde 2003 en adelante, digamos, ese campo crece notablemente, manteniendo esa focalización en temas de la militancia o del activismo, una militancia bien en sentido amplio, pero con un centro específico que eran las organizaciones armadas, de los años 60 y 70, y sobre el terreno de un estado, pero a partir del despliegue, de esta historiografía de lo reciente, se van a ir produciendo una serie de desplazamientos temáticos, y en la última década, no solamente se ha trabajado sobre organizaciones armadas en los 70, sino también sobre otras experiencias políticas o sociales, ya sea el activismo obrero, barrial, el protagonismo femenino y feminista, en los años 60 y 70, también se volcó parte de esta historiografía al trabajo y al estudio del proceso denominado de transición democrática o de post dictadura, ahí también hay toda una discusión en torno a, digamos, cómo nombrar estas experiencias. En síntesis, digamos, es un campo que creció mucho al punto que un relevamiento que hicieron Marina Franco y Daniel Lebovich hace unos años, estimaba que el 30% de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado, radicadas en espacios institucionales de carreras de historia, se dedicaban a temas de historia reciente, o sea, una de cada tres más o menos, lo que mostraba cierta necesidad, digamos, de trabajar sobre ese periodo, a ver a cuenta del silencio que había predominado en el campo historiográfico en los primeros años de la configuración del campo académico en historia. Al mismo tiempo, era un campo muy impreciso el de la historia reciente, de hecho, el nombre historia reciente es un término bastante problemático, pasan los años, se le sigue diciendo reciente y cada vez está más lejos, ¿no? Con lo cual, como dijo una vez un estudiante secundario, cuando estaba dando una charla, hace ya bastante, dice, todo muy lindo lo que vos decís, pero ¿por qué la llaman reciente? ¿no? Claro, hablando del 55, el 66, para este chico era todo eso, era prehistórico, claro. Pero, digamos, la historia reciente, digamos, se constituye como muy consciente de estas problemáticas, de estas problemáticas de la dificultad de su propia denominación, ¿no? Por eso, lo que yo voy a decir son algunos aspectos, no voy a hacer un paneo sobre cuáles son los debates y ese tipo de cuestiones, primero, porque no estoy en condiciones de hacerlo, o sea, no lo conozco tanto el campo, es muy grande, y segundo, me parece que los aportes en términos, digamos, de cómo discutir, digamos, hacia una reforma del plan de estudio, vienen por otro lado. La historia reciente plantea, no en toda su producción, pero sí en algunas de sus obras, una serie de aspectos que me parece que son renovadores de la producción historiográfica en general, no específicamente solo la de historia reciente, y que pueden aportar a pensar un rediseño del plan de estudios de una carrera de historia. El primero de esos, la novedad no está en abrir algo así como un nuevo casillero en el sistema de periodizaciones, ¿sí? Entonces teníamos la historia contemporánea, ahora tenemos la reciente como una, algo que la diferencia, no ese es el aspecto central, creo que ese en todo caso sería el menos interesante. Un aspecto que sí que me parece que es renovador y que es un aporte y que me parece que debe ser pensado en un proceso de reforma del plan de estudio es la cuestión del archivo. O sea, en el caso de la historia reciente y a diferencia de la práctica historiográfica que perdió en el campo en los años 80 y 90, el problema del archivo se presentó como un problema clave. Empezando por el archivo de la represión, ¿no? Que siempre fue una pregunta que todos quienes se dedicaban a estudiar dictadura tenían como norte. ¿Qué pasa con los archivos de la represión? Sabemos que hay archivos, que hubo archivos, hay suficientes indicios sobre eso, el problema es que el archivo ese no estaba, digamos, ¿no? Por lo tanto, había que producir atajos, digamos, ¿no? Otros procesos de acercamiento. El segundo archivo que faltaba, y esto lo digo focalizándose en los primeros trabajos sobre la historia reciente, era también el archivo del activismo político y social de los 60 y 70, ¿sí? que también buscó ser borrado, ¿sí? El proceso de exterminio en la Argentina no sólo implica el exterminio de las personas y de la militancia, sino también de todos los rastros. Por lo tanto, también implicaba aquellas marcas que habían dejado los activistas de los años 60 y 70. De tal manera, el archivo se fue configurando con esta doble preocupación, digamos, ¿no? ¿Hay archivo, o no hay archivo? ¿Cómo se produce el archivo? Y en un contexto en el cual parte de la experiencia, ¿sí? de los años 60 y 70 y también de la supervivencia de los campos de exterminio, era de la militancia del proceso transicional, ¿no? Entonces, ahí, la historia reciente tiene como una reflexión que va elaborando paulatinamente vinculada a la producción testimonial. ¿Por qué? tiene que hacer esta reflexión porque la producción testimonial y sobre todo, digamos, la fuente, la llamada fuente oral como se discutía a fines de los 90, primeros años de los 2000, es una fuente que desde el campo historiográfico, desde el universo académico era impugnada por subjetiva, ¿sí? por anacrónica, o sea, se le, este, se la caracterizaba como no fiable, ¿sí? A diferencia del documento escrito. Esto, por supuesto, es una característica general de la historiografía, no solamente acá, sino en todo el mundo, ¿no? Con lo cual, hubo que elaborar no solo las herramientas epistemológicas para referendar a ese universo documental que eran los testimonios, las entrevistas, la producción oral, pero también las biografías, las narraciones o las autobiografías de muchos sobrevivientes o militantes de los años 60 y 70 y además poner eso a disposición, ¿sí? O sea, reunir, producir y accesibilizar este nuevo acervo que en un punto significaba un ensanchamiento notable de lo que en general en historia se domina fuente, ¿sí? Implicaba colocar a la par que el documento escrito del archivo institucional, que en general es el archivo del Estado, ¿sí? Y el archivo del Estado me refiero a lo que el Estado guarda, pero también a lo que el Estado trama como preguntas posibles al archivo, o sea, a la decisión de lo que entra y no entra en el archivo, sea el Archivo General de la Nación, ¿sí? Sea el archivo de la Facultad de Filosofía y Letras. Acá había una apertura, ¿no? Una apertura que implicaba una renovación desde el punto de vista no solo de lo historiográfico, sino que también hacía un aporte político a el espacio democrático, ¿no? Como dice Derrida en un texto ya muy citado y de gran factura, titulado Mal de Archivo, el acceso al archivo es un índice de la democratización de las sociedades, ¿sí? Cuanto más acceso hay al archivo, más democrática es una sociedad. Con lo cual, esta iniciativa de la producción de historia reciente tenía esta doble virtud, renovaba el campo de las fuentes históricas, habría una discusión en torno a qué llamamos fuente y al permitir un acceso masivo a esta ampliación del archivo, colaboraba en la democratización de la sociedad, digamos, ¿no? Y esto venía asociado además a una clara conciencia por parte de las historiadoras, historiadoras, los historiadores y voy a hacer una pequeña nota al pie, cuando digo historiadora, historiador no me estoy refiriendo a la titulación de esa persona, ¿sí? No me importa porque este campo es un campo muy atravesado transdisciplinarmente, puede haber sociólogas, puede haber antropólogos, puede haber filósofos, críticos literarios, críticos de arte que hacen historia, ¿sí? Esta es otra novedad que me parece que hay que atesorar, la transdisciplinaridad de este campo de historia reciente, ¿no? En primer lugar porque, también lo pongo como una nota al margen, no me puedo estandar mucho, la propia fuente testimonial, ¿sí? En el marco de una entrevista o en una producción autobiográfica implica una serie de, o necesita una serie de herramientas que no son las tradicionales de la crítica historiográfica, ¿sí? Hacen falta otras cosas, hacen falta recursos, digamos, que vienen del análisis del discurso, del psicoanálisis, de la crítica literaria, o sea, hacen falta otros recursos y eso implicaba una construcción de ámbitos transdisciplinares. ¿Por qué? Porque este campo, digamos, este archivo resituado, ¿sí? Y ampliado, en la producción de ese archivo entraba la palabra de los activistas, de los que habían pasado por esa experiencia y esto implicaba colocar a los investigadores, a las investigadoras en una posición de escucha que coloca la relación entre fuente y intérprete bajo otros parámetros que la omnipotencia del intérprete, digamos, ahí hay una dimensión de la escucha que yo creo que es trasladable, por supuesto, a toda la documentación, pero acá está mucho más presente, ¿sí? Porque son palabras que colaboran en la producción de la propia fuente, la del entrevistado o entrevistada y la del entrevistador o entrevistadora. Ahí, la historia reciente fue aprendiendo a que esa famosa distancia que tiene que tener el investigador con el pasado tiene que ser una distancia que hay que dejar trabajar entre la dimensión crítica y la dimensión empática, ¿no? Y eso me parece que también es una novedad porque eso, ¿qué hacía? Invertía la pregunta acerca del trabajo historiográfico. En general, nosotros tenemos la tendencia a decir que la historiografía se caracteriza por ir al pasado. Digo, uno puede agarrar, hay un montón de textos que dicen esto, recuerdo uno, Hilda Sábato, hace unos años, decía ir al pasado, ¿sí? y tratar digamos de pensar en los términos de ese pasado. Bueno, me parece que esta, lo voy a decir en un término técnico, esta ectótica de la fuente testimonial cambia el dispositivo y la pregunta ya no es cómo vamos al pasado sino cómo el pasado nos llega, o sea, cómo interpretamos las marcas que ese pasado ha dejado en el presente y eso me parece que es diametralmente opuesto. En segundo lugar, esta relación con el testimonio ¿estoy muy mal de tiempo o no? Más o menos, me perdí con la... ¿cinco nada más? No, no, igual voy cortando. Bueno, lo hago un poco más corto. Lo del testimonio además, o sea, este énfasis en la producción testimonial que no es solamente argentino, digamos, ¿no? Hay grandes debates latinoamericanos, algunos de ellos tramados a partir de la obra de Rigoberta Menchú y toda la discusión que se hizo acerca de si quien escribía era ella o su... este... su escritora, ¿no? Debré, o sea, es una discusión latinoamericana en donde la historiografía argentina ha hecho aportes sustantivos a esa... a esa... a esa discusión, a ese enriquecimiento del pensamiento historiográfico, colocaba también a la historia en una relación muy cercana con la memoria. Ustedes saben que hay todo un debate, también es europeo, acerca de las relaciones entre historia y memoria que pueden... uno podría decir que hay dos extremos, el extremo en el que no hay ninguna distinción y el extremo en el que son dos versiones opuestas, ¿sí? y contendientes. La memoria es generalmente pasional, subvetica. Digo, esto es Pierre Norat, que es uno de los popes de la historiografía francesa, que tiene una enorme obra hecha por más de 100 historiadores, que se llama Los Liguares de Memoria, seis tomos así gordos, que es la memoria nacional francesa, y él hace una oposición entre historia y memoria, donde la memoria sería la pasional, subjetiva, irracional, anacrónica, y la historia sería algo así como subcrítica, ¿sí? racional, científica, objetiva, etcétera. Eso sería una posición extrema, y la otra posición extrema es la indistinción completa entre historia y memoria. Bueno, la historiografía reciente trabajó uno, por decir, entre esos dos extremos, pensando una historiografía, digo, por supuesto, esto es lo que digo yo, no quiero decir que todos los que hacen historia reciente van a decir esto, esto es lo que digo yo de algunas obras o de cómo el campo se fue constituyendo. Yo creo que él fue capaz de generar una historiografía que no fuera competitiva de la memoria, sino que trabajara, ¿sí? potenciando las virtudes críticas de ambas, las de la memoria y las de la historia. Un ejemplo, un ejemplo que no lo elegí yo, lo eligió Beatriz Arlo, que en un libro contra el testimonio, ella elige el libro de Pilar Calveiro, probablemente uno de los mejores libros sobre historia reciente, ¿sí? Poder y desaparición, los campos de concentración en la Argentina, una tesis que se hace en el exilio, y Sarlo dice, ¿por qué es tan bueno este libro? Porque Calveiro utiliza las herramientas heurísticas y epistémicas de la ciencia, ¿sí? de su profesión, dice la doctora en ciencia política, con eso, entonces, Sarlo oponía a Calveiro a los trabajos de memoria, por ejemplo, al libro de Anguiti Caparros, La Voluntad, que es una serie de entrevistas narradas, ¿sí? Por estos dos autores a los militantes de los años 60 y 70. Ahora, Calveiro le contesta diciendo, imposible que mi obra sea solo, ¿sí? una consecuencia de mi preparación profesional, está ahí mi memoria y la de todos mis compañeros, y es cierto, uno agarra ahí y la principal fuente son los testimonios de los sobrevivientes que empiezan a hacer sus primeras académicas que ya termina en el exilio en México, digamos, ¿no? Y esto, ¿por qué me parece importante? Porque ahí, en esta hibridación de esta historiografía, más que una hibridación es una recuperación, una recuperación de la dimensión rememorativa de la memoria y esa dimensión de la historia y esa dimensión rememorativa es la que permite hacer de la historia una empresa de la justicia, ¿sí? No del poder jurídico, ¿no? De la justicia. Pero también esa dimensión rememorativa de la historia, este vínculo con la memoria, es la que permite, y voy más rápido acá, producir una reconsideración del anacronismo. Ustedes saben, Lucien Ferrer condenó al anacronismo hace muchísimos años llamándolo el pecado capital de la historia, ¿sí? Pues bien, no hay historia sin anacronismo. O sea, el anacronismo es propio de la tarea historiográfica. Por supuesto, hay malos y hay buenos anacronismos. Hay que, en cada caso, saber cuál es cuál, digamos, ¿no? Pero lo que tiene de bueno poder pensar no en términos condenatorios al anacronismo, sino en términos positivos, en términos productivos, es que permite entonces salir de una temporalidad continuista, ¿sí? Homogénea, que es la que estructura todos nuestros planes de estudio, es la que arma nuestras periodizaciones y que además es la que sostiene que efectivamente hay una historia, una historia que podemos llamar universal, de la humanidad, etcétera, etcétera, pero que ahí subsume todas las otras historias y todo lo que podríamos denominar los momentos de bifurcación de la historia, aquellos momentos que quedaron truncos y que el anacronismo es el que permite recuperar, el buen anacronismo es el que permite recuperar y eso viene del lado de la memoria, ¿sí? Por lo tanto no se puede pensar y eso me parece que es un aporte también de la historia reciente, pensar una renovación de la historiografía sin pensar en esta dimensión rememorativa que es la que permite enlazar momentos de la historia que cronológicamente no se podrían enlazar, pero que la política la memoria la experiencia como decía Krakauer pero también Benjamin sí permite y finalmente lo último el último aporte me parece que tiene que ver con el tipo de sujeto de conocimiento que habilita la historia reciente como les decía la historia reciente se hace o se construye en el campo académico un poco a contramano de los discursos podemos decir hegemónicos de ese campo de hecho fue condenada varias veces en los medios públicos por Romero por Hilda Sábato varios dijeron no, bueno historia reciente no son el sarlo son momentos muy cercanos no se puede hablar de lo tan cercano o de eso yo ya lo discutí variaciones de la misma impugnación bueno esos obstáculos se fueron venciendo pero se fueron venciendo no solo al interior del campo académico sino uno podría decir una posición de borde de borde respecto del campo académico y de borde respecto de los movimientos sociales porque no hay historia reciente si no es en vínculo en continuidad con los movimientos sociales en particular con los movimientos de derechos humanos ¿sí? por lo tanto quienes escriben historia reciente no escriben para los pares únicamente que es una característica también del campo historiográfico esto ya lo dijo Desertó en 1974 lean una obra de historia y van a ver a quién está dirigida ¿sí? se habla también para otros digamos el campo de interlocución de la historia reciente es un campo más amplio que tiene un protagonismo en la calle en los movimientos sociales en particular como decía el movimiento de derechos humanos que entonces reubica digamos a las instituciones del saber es un saber que tiene que validar más allá incluso de el propio dispositivo académico tiene que validarse en la escena pública uno podría decir porque establece además un diálogo equivalente ¿sí? con ese movimiento social que resitúa a los sujetos del conocimiento de la historia en ese espacio público amplía los lugares legítimos de denunciación sobre el pasado reconoce otras formas narrativas de sentido del pasado de un modo que se asemeja más que a los lugares de memoria de los que hablaba Pierre Nora a los llamados teatros de memoria de Samuel y Samuel historiador marxista británico sostenía hay que terminar con esta fantasía que tienen los historiadores respecto de que la historia comienza cuando ellos se ponen a escribir no hay muchas formas hay mucha producción mucho antes de que se ponga a escribir mucho después pero además hay muchas formas no académicas ¿sí? que también producen sentido histórico y que es bueno tener en cuenta ¿sí? es bueno tener en cuenta a la hora de pensar cómo se piensa históricamente una disciplina o sea un campo académico que es uno más de los que producen sentido sobre el pasado gracias 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 gracias